¡Un grito de júbilo! Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Aunque se levanten mil gigantes contra mí No temeré, no temeré No le temo al enemigo porque ya él está vencido Está vencido Aunque vengan pruebas y enfermedad no temeré Yeah, yeah, yeah Porque él está vencido Vencido ¡Como! Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Llegó el relevo, aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Un grito de júbilo ¿Quién dijo que el cristiano no se goza? ¿Dónde está la iglesia? Llegó el relevo Llegó el relevo Aquí no hay miedo Ese gigante se va pa'l suelo Llegó el relevo Aquí no hay miedo Ese gigante ¿Cómo dice? Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cómo dice? Fuente, fuente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Come on Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que se escuche Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿Están listos? Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yeah Yeah Fricando, picando, 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 picando Oh, 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 oh Está vencido, está vencido Está vencido Un grito de júbilo Que se escuche fuerte ¡Gracias!